Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, porque como sabemos la marca automotriz alemana Porsche patenta un sorprendente e inédito motor de combustión interna que es de 6 tiempos y bueno, como sabemos la marca automotriz Stuttgart acaba de patentar una solución ingeniosa pero algo compleja y bueno, ahora sin más que decir hablemos de aquello, bueno, cuando se habla de motores de combustión interna se suele hacerlo con esos profulsores basados en un ciclo de 4 tiempos porque el D2 se reserva para las motos y otras aplicaciones más ligeras y bueno, la marca automotriz alemana Porsche quiso ir un paso más allá al acordarse cuando se acordó de una idea que no es novedosa sino que se remonta a finales del siglo del siglo XIX y bueno, cuando Samuel Griffin decidió patentar un motor con nada menos que tiene 6 tiempos y bueno, la marca automotriz Stuttgart demuestra que continúa, que quiere continuar apostando por los motores de combustión interna no solo con sus esfuerzos a producir combustibles sintéticos o con la hibridación de otros modelos legendarios como es el 911 sino que también con patentes como la que acaba de registrar en la oficina patentes y marca Estados Unidos tal y como informan desde el medio Autoguide y bueno, así a las tradicionales etapas de admisión, compresión, explosión o expansión como quieran decirle y escape se le van a añadir dos adicionales para con el propósito obtener beneficios bastante interesantes bueno, los ingenieros de la marca Porsche pensaron en incorporar una etapa adicional de comprensión y expansión como parte de un ciclo que implicaría una vuelta más del cigüeñal o sea, se hablaría aquí con tres vueltas completas y bueno, los documentales presentados describen específicamente esto como 6 etapas individuales que pueden dividirse en dos secuencias, tres etapas y bueno, los tiempos añadidos se producirían en las etapas de expansión y escape tradicionales de modo que la primera secuencia sería admisión, compresión, expansión, seguida de compresión, expansión, escape y bueno para lograr esto, la patente de la marca Porsche muestra un pistón conectado mediante una biela de rueda de una biela a una rueda planetaria que está comunicada al cigüeñal y gira sobre una suerte de anillo y bueno, la presencia de este mecanismo permitiría que se generasen todos nuevos puntos muertos superior e inferior de modo que a lo largo del ciclo se tendría dos puntos muertos superior y dos puntos muertos inferior distintos es decir, el pistón no llegaría bastante abajo ni bastante arriba dentro del ciclo durante unos tiempos determinados tal y como se puede apreciar en la imagen que ustedes ven aquí y bueno, luego de toda aquella complejidad se va a obtener más potencia y una mayor eficiencia bueno, eficiencia y bueno, al fin de cuentas en un ciclo estándar de cuatro tiempos solo una de las cuatro etapas convierte la energía química de la mezcla en energía mecánica con el ciclo de Porsche serían dos de las seis etapas encargadas de hacer lo propio aparte de que la mezcla se quemaría mejor debido al tiempo adicional y bueno, por supuesto la desventaja y la complejidad añadida queda por ver si las ganancias son lo suficiente con el propósito de justificar este diseño y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!